Para mañana jueves 4 de noviembre, cielos cubiertos con precipitaciones durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 25 y mínimas de 18. El viento soplará del norte, moderado, con ráfagas de 25 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 2, manejada. La baja mar será a las 6.38 y a las 19 horas y la pleamar a las 0.34 y a las 12.51. ¡Gracias por ver el video!